Bueno, lo digo sinceramente, nos alegra de que las autoridades finalmente han atendido la súplica de este medio de comunicación, de activistas, porque claro, finalmente se ha intervenido minería ilegal en el departamento del Benítez. Esas son las imágenes que nos muestran cuando la policía destruye estas dragas que de forma ilegal estaban trabajando en el río Madre de Dios. Un aplauso, claro que sí, merecen un aplauso, claro que es el inicio. ¿Será la solución? ¿Hay que tener controles en otras instancias? Bueno, a lo mejor es solo son imágenes para el show. Bueno, vamos a ver cómo trabaja de aquí en adelante la policía, la AJAM y todas estas instancias del Ministerio de Medio Ambiente. Esperemos que ahora el Ministro de Medio Ambiente tenga la idea clara, entienda lo que se tiene que hacer. Bueno, estamos junto a Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEGIS. Con él vamos a hacer un análisis de esta intervención a la minería ilegal. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Queremos conocer tu percepción acerca de esta noticia que se ha generado en el departamento del Bení el pasado sábado, que no dudo que también a ustedes seguramente les alegra, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, gracias por la invitación. Evidentemente, la noticia ha generado una repercusión a nivel nacional. Se trata de una intervención en un área que se caracteriza lamentablemente por la presencia de minería ilegal. Esta actividad ha sido denunciada desde organizaciones indígenas, instituciones de la sociedad civil como nosotros ya hace bastante tiempo. Por lo menos desde el 2021 se ha denunciado la presencia de un número importante de balsas que estaban desarrollando, están desarrollando actividad minera por fuera de las áreas autorizadas por el Estado boliviano para el aprovechamiento del oro. Refleja esto que estamos ante un problema de carácter nacional. La minería se ha extendido hacia los ríos de la Amazonía de nuestro país. No es solamente madre de Dios la región en la que las cooperativas, las empresas extranjeras, chinas, colombianas, peruanas, tienen presencia. Hay una situación crítica en el norte de La Paz, en Madrid principalmente. Y esto refleja lamentablemente que por lo menos desde el año 2014, 2015, cuando se aprueba la ley de minería, estamos en un país siendo víctimas de un proceso de desinstitucionalización en tema minero. Bien, Miguel, a ver, este tema es un tema preocupante. Lo has mencionado tú. Primero que son cooperativistas, son ciudadanos colombianos, me sorprende, ciudadanos chinos, ciudadanos peruanos. Es como que, oye, a ver, ¿dónde vamos? Ah, si en Bolivia no nos van a decir nada, vamos a abrir nuestra empresa. Más o menos yo entiendo que esa es la lógica de que varios ciudadanos de otros países vengan a explotar de forma ilegal. Pero la cosa debe ser un poco más seria en el norte de La Paz porque en reiteradas oportunidades seguramente ustedes como institución y nosotros como medio de comunicación recibimos denuncias, pero lamentablemente no se ha hecho nada hasta ahora. ¿Tú crees que sea un buen paso el que den la policía, el ejército y la JAN principalmente y el Ministerio de Medio Ambiente para intervenir también minería ilegal en el norte de La Paz? Sí, indudablemente. Es un buen antecedente el hecho de que el Estado siente presencia en estos espacios territoriales que lamentablemente están en este momento controlados por la ilegalidad. Esto hay que remarcarlo muy bien. Sin embargo, más allá de estas acciones, es importante analizar el tema estructural. Lo estructural es que lamentablemente, reitero, tenemos una norma y una institucionalidad en el país que permite que estas actividades que son las principales generadoras de vulneraciones de derechos, derecho al medio ambiente, derecho a fundamentales de comunidades, de poblaciones que viven en esta región, se está afectando el derecho a la vida, a la salud. Pero además lo hemos visto en el operativo, se están vulnerando derechos de comunarios, comunarias que están vendiendo su fuerza de trabajo a las cooperativas mineras, a estas empresas. Entonces, hay una actividad ilegal que es responsable, es causante de una serie de vulneraciones a los derechos humanos de estas poblaciones. Esto nos tiene que llevar a analizar a nivel nacional la política de desarrollo económico que tiene como base la política de desarrollo minero, un modelo de desarrollo minero que es fundamentalmente vulnerador de derechos humanos. Entonces, este es un tema que se tiene que analizar con mayor rigurosidad. Reitero, desde el 2014, con la nueva ley de minería, se están priorizando derechos de los actores mineros frente a derechos humanos, derechos de la población en general. Ese es un tema estructural que debemos ya analizar con mayor profundidad y generar debate al respecto. Ahora, Miguel, hay algo que me parece importante de resaltar. El informe que ha recibido el Ministerio de Gobierno, según lo que ha hecho el ministro, es que si bien esta empresa que estaba operando en el Madre de Dios es una empresa legal, el lugar donde lo estaba haciendo era ilegal. O sea, es una empresa legalmente establecida, si se quiere, pero no tenía el permiso para explotar en el Madre de Dios. ¿Qué corresponde? O sea, digo yo, creo que si a un niño de básico le preguntas si se ha obrado así, ¿qué corresponde al niño? Y te va a decir que le quiten la licencia. O sea, es algo básico, es algo sencillo, porque estaba faltando, digamos, a un contrato o a una normativa que tiene con el Estado. Eso sería lo coherente y lo que se debería hacer es también buscar a los propietarios de esta cooperativa, de esta empresa y detenerlos. Sí, el gobierno es de conocimiento público que en la región de Madre de Dios, precisamente en el lugar en el que se procedió a la intervención, existe una cooperativa minera, que es la Asociación de Balseros, que es Asobar, la cooperativa minera más grande en la región del norte amazónico, que tiene operaciones en el río Beni, en el río Hortón, en el río Madre de Dios. Desde el año 2021 nosotros venimos denunciando el hecho de que esta cooperativa, evidentemente tiene derechos preconstituidos, dos áreas que no ascienden a las cinco cuadrículas, cada una, en total diez cuadrículas mineras, una extensión de no más de 125 hectáreas cada área, y en la que se han denunciado en 2021, se denunció que habían como 180 balsas en el tramo solamente del territorio multietnico 2. De estas 180, solamente 16 estaban dentro de las áreas que legalmente podían ser explotadas, el resto estaban por fuera. Se hizo un nuevo recorrido en agosto del 2022, el número de balsas se habían incrementado a 300, esto fue denunciado desde las organizaciones indígenas, y bueno, el gobierno no ha tomado en su momento las medidas. Corresponde, sí, es lamentable ver que en este operativo quizás los directos afectados son trabajadores, muchos de ellos compañeros, compañeras indígenas que venden su fuerza de trabajo, pero que no se hace una fiscalización para saber quiénes son finalmente los socios, los accionistas de estas cooperativas, quiénes son quienes capitalizan esto, son los dueños de las balsas los que incurren en la ilegalidad. Debe existir un mecanismo de mayor control, lamentablemente la institucionalidad del Estado en este último tiempo está muy, muy debilitada, los mecanismos de control no son los que deberían ser, hay un sinfín de intereses dentro del área del río Madre de Dios, principalmente un interés de las cooperativas, pero también del mismo Estado. Hace unas semanas el ministro de Minería, el recientemente posicionado ministro de Minería, señalaba que en el Madre de Dios se va a establecer un área de explotación a partir de la Comibola. Entonces hay un juego de intereses desde el Estado, desde la empresa estatal, pero también desde estas cooperativas. Se requiere un mayor control, se requiere un respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades que se están viendo directamente afectadas. Ahora, ¿se conoce, Miguel, de que la explotación de oro que están haciendo estas cooperativas, se las hace utilizando mercurio? Sí, lamentablemente, otra de las características de la actividad minera, además de la ilegalidad que está presente, está presente también el uso irracional en cantidades extremas de mercurio. Nosotros hemos realizado, juntamente con los compañeros del CEDIP, en el área en la que se ha hecho la intervención el día viernes, se han tomado muestras de cabello de las seis comunidades que se encuentran en las áreas en las que se explota minería y, lamentablemente, los resultados reflejan que hay personas, mujeres, hombres, niños, que tienen presencia de mercurio en sus organismos por encima de los límites permitidos, los límites establecidos a nivel internacional. Este es un efecto más de la ilegalidad de la minería. A esto, al derecho a la vida, a la salud, se suman otro tipo de vulneraciones. Se está vulnerando el derecho que tienen estas comunidades a vivir en un medio ambiente sano. Se está vulnerando el derecho que tienen los y las compañeras y compañeros que trabajan en estas áreas, el derecho a tener acceso a un trabajo digno. Habrá que analizar las situaciones laborales de los compañeros, las compañeras, reitero, que están vendiendo su fuerza de trabajo a las cooperativas mineras. Bueno, entonces corresponde, Miguel, de que los propietarios de estas cooperativas sean buscados, sean detenidos y, claro, ser o analizar un poco mejor la situación de estos hermanos que, como tú bien dices, están simplemente trabajando y que, bueno, ellos puedan ser liberados y quienes sean sancionados drásticamente sean los propietarios de estas empresas. Sí, corresponde realmente que las instancias estatales asuman su rol de fiscalización, de control. Es importante abrir el debate nacional respecto al modelo minero que se está consolidando en el país, que se está extendiendo a los ríos, a las áreas protegidas, a los territorios indígenas, con un costo en materia de vulneración a los derechos humanos muy elevado. Este es un tema que nos tiene que llamar la atención y que requiere la atención de toda la sociedad y, principalmente, de las autoridades estatales en todos sus niveles. No solamente en el nivel central, hay una responsabilidad desde la JAN, pero también existe una responsabilidad a nivel departamental y municipal. Entonces, es un problema en el que hay varios actores y que debemos, sí, ya considerar y tomar las medidas necesarias para reencauzar esto. Creo que estamos aún en el momento en el que se pueden tomar algunas acciones de remediación. La experiencia comparada a lo que ocurre en el río Madre de Dios, en Perú, por ejemplo, muestra que los resultados de una actividad minera sin control, sin respeto a los derechos, finalmente va a terminar como una consecuencia en degradar el medio ambiente y generar condiciones en las que las comunidades no van a poder sostenerse y vamos a tener efectos que luego no van a ser irreversibles. Entonces, requiere una atención integral de las autoridades estatales, requiere mirar con mayor preocupación esta problemática. Miguel, quiero agradecerte mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista con el sistema RTP. Muchas gracias a ustedes, estamos a su disposición. Bueno, gracias a Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEGIS. Está pendiente una entrevista con la AJAM, se han comprometido a mañana a hablar con nosotros, vamos a estar atentos a esta respuesta, pero también pedimos al Ministerio de Medio Ambiente que pueda atender una entrevista del sistema RTP para aclarar todas estas cosas. Lo único que buscamos no es incomodar, sino de que estas personas que viven en estos lugares puedan tener una vida como la tiene el ministro, como la tienen varios directores en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Sana, una vida sana. Dejemos de contaminar a nuestros hermanos que viven de estos ríos con el mercurio. Seguimos con más información.